Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a los que están llegando y a los que van a ver este video posteriormente en el IGTV o en YouTube. Así que, nada, un gusto estar con ustedes de nuevo en este día lunes 12 de octubre en que vamos a conversar de relaciones públicas y de cómo estas relaciones públicas y esta disciplina ha venido sufriendo ajustes, cambios, transformaciones en este tiempo y para conversar con eso, sobre ese tema, vamos a conectar pronto ya con Edith Verdejo desde el país del norte, desde México quien nos va a compartir sus impresiones de este tiempo y los desafíos, las proyecciones, lo que ha venido ocurriendo con las relaciones públicas. Así que esperemos que prontamente Edith se una a esta conversación que pueden seguir posteriormente, como les decía, en el IGTV y también en el canal de YouTube de Coronizados para que por ahí ya después... Hola a todos, sí, ahí estamos ya llegando a saludar a quienes nos acompañan Solulín, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Tanto tiempo? Lía Machao, hola Lía Machao, también gusto saludarte Lía Algunos tiempitos que no nos vemos Lía, bienvenida a esta conversación de y sobre relaciones públicas Así que estamos esperando a Edith Verdejo que conecte para ya unirnos a esta conversación y les voy a pedir que si hay preguntas a Edith más tardecito, las hagan ahí por las tarjetitas porque por ahí los comentarios a veces pasan muy rápido y no logramos contestar o ver las preguntas en esta conversación por ahí, no da tiempo de... Entonces, estando en las tarjetitas las preguntas va a estar bueno Estamos esperando que Edith se conecte Ella está en el estado de Tijuana Eso es, en el norte de México, cerca de San Diego en el norte mexicano Así que esperemos pronto ya conectar con la Lía y que nos comparta sus impresiones de otro contexto Habitualmente quienes estamos por acá en el país nos conocemos sabemos un poquito sobre nuestra actividad de comunicaciones lo que está ocurriendo con ella pero está bueno también contrastarlo con la experiencia de otras personas fuera del país en este caso México que estando hasta cerca de Estados Unidos por ahí tiene de alguna manera una relación con la disciplina tal vez distinta eso lo vamos a ir conversando con Edith apenas vaya llegando Así que gracias por estar por acá y también les recordaba a todos que esto también tiene un canal de YouTube a quienes no han visto todos los coronizados que comenzamos desde abril hay un canal en YouTube que se llama Coronizados donde están ahí acumuladas todas nuestras conversaciones en temas de relaciones públicas comunicación estratégica publicidad, diseño Bienvenida Norma Montoya 75 gracias por estar acá acompañando esta conversación a Javier también, a Pancho bueno, de a poquito van llegando y esperemos que también nuestra conversadora que le voy a decir que ya estamos ahí está el Seba Orrego Lieb siempre apoyando a Coronizados desde el punto de vista del diseño colaborando con las publicaciones así que el Seba Orrego muchas gracias Seba por estar acá también participando de esta conversación y ya le voy a decir acá a Edith que estamos al aire para que se conecte ahí sí ya está avisada gusto saludarles espero que este día feriado en Chile lo hayan descansado se nos viene una semana cortita y estaba viendo el calendario que no hay nuevos feriados hasta por ahí por diciembre así que o los feriados que se vienen caen de fines de semana así que no vamos a no vamos a poder descansar en algún día de semana la Rusia loca bienvenida Rusia gusto de saludarte gracias por estar por acá M Ramos ¿qué tal? M Ramos bienvenido también a esta conversación que esperamos iniciar pronto con nuestra conversadora nuestra entrevistada que es Edith Edith Verdejo desde México ah ahí sí Edith mira en el vivo de Instagram aparece arriba que estoy en vivo en el circulito dice colonizados en vivo y ahí tienes tú que entrar y luego te aparece a ti la etiqueta para poder solicitar la conversación ya así que ahí le he dicho por Whatsapp a Edith para que se nos una bueno gusto de saludarlos a todos las relaciones públicas han probablemente evolucionado mucho en este tiempo de pandemia como otras disciplinas de la comunicación hace unos días atrás revisaba documentos referidos a que la comunicación dentro de las organizaciones ha cambiado ahí está la Edith y que ese cambio viene porque hoy día las organizaciones ya no están necesariamente físicas o reunían a la gente entonces hay que propiciar los vínculos hay que estar ahí empujando la cultura organizacional que es una cultura que se dispersa hoy día tema o no tema la comunicación interna en relaciones públicas también es un temazo a ver si por ahí con Edith lo vamos conversando oye Edith estás por aquí y pasa que ahora tendría que haberte aparecido una tarjetita que indica que tú te quieres unir a la conversación entonces esa la tienes que apretar y si no te apareció no la viste por ahí dando vuelta la tarjetita te sugiero salir salir nuevamente volver a entrar al vivo y leer con mucha atención los textos que aparecen abajo porque ahí de repente aparece eso de querer participar en la conversación y ahí tienes que apretarlo así que ahí sí ahí viene ahí viene Edith vamos a entonces empezar ya nuestra nuestra conversación de este lunes 12 de octubre con Edith y el resto nada disfrútela Edith ¿cómo estás tú? bienvenida buenas tardes hola ¿qué tal? buenas tardes muy bien ¿y tú? ¿ustedes? ¿qué tal? muy bien en un día feriado por acá 12 de octubre estamos de lunes feriado fíjate sí así que ya un día de descanso ah mira qué bien pues a disfrutarlo unos y a trabajar otros ¿verdad? así es oye Edith bueno quiero agradecer tu disponibilidad a conversar hoy día porque claro el día el tiempo por ahí las actividades nos van ocupando algo pero te agradezco mucho tu tu tiempo y lo que vamos a conversar así que bienvenida a Coronizados yo acá en este espacio suelo conversar con profesionales de la comunicación diseño publicidad relaciones públicas que están en este tiempo viviendo de forma como curiosa lo que está pasando a partir de la pandemia y quiero partir preguntándote Edith ¿cómo fue lo tuyo? ¿cuándo comenzó tu encierro tu confinamiento? ¿cómo se dio ese momento? cuéntanos para saber si a todos nos pasa lo mismo pues sí yo creo que fue muy similar a todos nosotros empezamos aquí en México oficialmente el 21 de marzo pero muchas organizaciones educativas y de trabajo muchos empezaron desde el lunes 17 de marzo en el confinamiento y pues así lo iniciamos y como todos nos dijeron que iban a ser dos meses quizás tres meses pues así lo creímos pero pues ya llevamos cerca de siete o ocho meses y lo hemos vivido mira yo creo le llaman confinamiento Mario Alonso Puch dice que para él ha sido un retiro y para mí ha sido un abrigo ha sido un tiempo yo tuve un 2019 de muchísimo trabajo y esta pandemia a mí me vino como para para evaluar y considerar todo el trabajo que hice en 2019 no paré durante 2019 y entonces la pandemia para mí vino a hacer eso revisar mi misión y mis objetivos no ha sido fácil porque hay mucha incertidumbre mi trabajo se paró yo me dedico a las relaciones públicas y es mucho el contacto con las personas y pero nada hay que adaptarse que esa es una de las habilidades que como seres humanos ante cualquier circunstancia la adaptación la aceptación en algunos casos por supuesto y verlo como un reto un desafío qué más puedo hacer qué puedo ganar qué puedo aportarle a mi vida personal así lo he estado yo viviendo mira Edith Verdejo estamos conversando con Edith desde Tijuana Edith profesional de las comunicaciones mucha experiencia en relaciones públicas conferencistas ha escrito un libro respecto a este tiempo y de las relaciones públicas bienvenida Edith gracias por compartir estas impresiones tuyas sobre lo que fue tu transición a esa vida que efectivamente tiene ahí que ver con una disposición porque tú encuentras acá oportunidades en el fondo un tiempo de revisión indicas tú en función del año 2019 yo venía con mucha actividad ¿tú sientes que una vez concluido este periodo tu actividad se va a reenfocar va a cambiar los acentos vas a a tal vez explorar territorios nuevos o o vas a hacer una copy-paste de lo que fue tu 2019 ¿por dónde van tus reflexiones? no definitivamente no no van a hacer un copy-paste porque indiscutiblemente cada experiencia te va haciendo que reordenar tu visión reacomodar tu visión tu perspectiva yo creo que a mí me lleva a a a revalorar en los proyectos que voy a trabajar eso es lo que lo que yo lo que yo estoy haciendo revalorar los proyectos que voy a que voy a realizar en el 2021 ya más o menos yo tengo un bosquejo de de qué proyecto de hecho tengo dos clientes con los que estamos trabajando pero estamos trabajando de una forma indirecta se puede decir hay una pausa pero estamos ya planeando el 2021 y básicamente sería un 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 reempo el mundo de las relaciones públicas sigue va a seguir siendo el mismo va a ser lo que cambió fue el medio a través del cual ahora vamos a hacer estamos haciendo en este momento las relaciones públicas los principios siguen igual los medios y los escenarios creo que al principio vamos a estar con todavía psicológicamente venimos pensando en esa situación también de mucho cuidarnos todavía al principio pero se prevé que vamos a llegar a una a la normalidad que veníamos viviendo aunque si se si se predice que va a ser un proceso Edith hay muchas organizaciones que están tomando decisiones en este tiempo incluso algunas bien radicales como no continuar trabajando físicamente juntos en una oficina hay acá en el país una compañía aérea bien grande que vuela por Argentina Brasil todo el territorio nuestro que se llama Sky anunció que ya su edificio corporativo lo van a ocupar eventualmente para algunas reuniones pero el resto se va a ir a trabajar a la casa definitivamente en eso el desafío para estas compañías han dicho es sostener una cultura corporativa cuando está todo el mundo separado cuando ya no es posible encontrarse porque ahí no hay ritos no hay en el fondo la transferencia de ese ADN corporativo está todo el mundo en sus casas pasa un poquito lo has sentido también o es parte de las discusiones también allá en México fíjate que muchas en el caso particular aquí hay muchos organismos empresariales que están trabajando desde casa y trabajan de cierto horario y ciertos días van las personas a nivel nacional está sucediendo algo similar están trabajando desde casa y luego se turnan en los días para que no coincidan todas las personas y yo creo que el tema que nos tocas tiene mucho que ver con la comunicación interna que tú cuando yo recién me conecté lo mencionabas y la comunicación interna es una función de las relaciones públicas y es un reto que hoy tiene la comunicación interna ante precisamente ese escenario que tú muy bien describiste cada quien en su casa y no hay una cultura donde va a quedar la cultura corporativa pero se prevé que este trabajo desde casa se convierte en un nuevo modelo global de trabajo se espera que para 2021 hay una estadística que acabo de leer en Estados Unidos la gente vaya a trabajar dos o tres días a la semana y el resto trabaje desde su casa por ejemplo correcto sí hace unos días atrás comentábamos con una colega nuestra que está viviendo cerca de Nueva York lo mismo y ella decía que probablemente dos o tres días a la semana vaya y le queda una hora entonces decía me divito el taco los costos asociados y voy a ir dos o tres días y luego lo hago en casa y que está fascinada bajo esa idea se abrió una situación inesperada algo que se proyectaba tal vez para algunos años se nos adelantó se nos adelantó muchísimo Edith desde tu experiencia de todo este tiempo trabajando en comunicaciones ¿dónde se produce y cuándo algún punto de inflexión en las relaciones públicas desde que hablábamos que las relaciones públicas en los ochenta en los noventa en los dos mil hasta ahora ¿en qué momento crees tú que se produce algún punto de inflexión a favor de la disciplina? Mira yo creo que algo que ha sucedido con las relaciones públicas es la interpretación que se le ha dado durante muchos años se habló de que era la profesión de la mano helada y todos creían que ir a las fiestas y estar en un coctel y todo eso tengo mis colegas aquí que ellos me dicen que en alguna ocasión dijeron ah sí el de relaciones públicas que sirve el café y a nivel a nivel en varios países así cada país tiene su como su perspectiva el otro día platicaba con alguien de Ecuador y me decías que aquí las relaciones públicas son así yo creo que siempre ha habido ha tenido esa siempre ha habido esa gran oportunidad de impulsar a las relaciones públicas pero yo creo que ha sido la visión que tenemos nosotros de las relaciones públicas lo que no ha permitido que a lo mejor tenga más impulso pero creo yo que ahora con esta esta situación que estamos viviendo pudiera ser un escenario para mostrar la realidad de lo que son las relaciones públicas y de todos los beneficios que esta puede conllevar que si bien es cierto hoy no podemos estar en el tú a tú como se dice si podemos hacer las relaciones públicas 2.0 es a través de nuestras redes sociales perdón adelante si continúa por favor de ahí te hago la pregunta que son las redes sociales que es el blog que son las páginas web incluso los el podcast por ejemplo a octubre del 2020 hay una estadística que habla que hay de más de 34 millones de podcast circulando por ejemplo y podemos hacer relaciones públicas 2.0 esa es una gran oportunidad que tenemos exacto hace unos días atrás una profesional de la de la espiar española indicaba que cuando ella comenzó a trabajar en esta disciplina un poco coincide con lo tuyo había un evento y estaba yo decía ella haciendo los paquetitos de regalo estábamos por ahí haciendo esa cosa como más decorativa en el fondo y que lo que ella siente es que hace muy poco tiempo comenzó ya a entrar a reuniones de directorio como que ahora ya esto de lo estratégico esto de que de los diferentes públicos esto de la de las sensibilidades que hay en ciertos grupos de interés de ciertos colectivos ha hecho que la que ahora por favor venga venga las relaciones públicas y díganos un poco que hacemos ya déjese hacer los regalitos no haga tanto la precedencia ahí en el podio esas cositas no sé a que alguien las haga pero venga usted a conversar de temas más estratégicos este escenario este tiempo este tiempo convulsionado esto de la la emergencia de grupos de grupos ambientalistas o animalistas o en el tema de la alimentación más sin transgénicos ¿tú crees que eso antes por ahí no emergía tan fuerte como ahora y que frente a ese escenario las compañías tienen que tener sensores un poquito más fino de esta realidad? yo creo que eso se ha debido mucho a las redes sociales ¿no? el hecho de que esta comunicación inmediata que tenemos ahora y que orilla a las empresas a que tengan esos sensores y hay que recordar que en las relaciones públicas trabajamos con intangibles y son intangibles recursos que se han puesto en vigor ¿no? y como ¿cuál es? pues la por ejemplo la marca la reputación la cultura corporativa que tú mencionabas y por supuesto las relaciones entonces al trabajar con 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 intangibles pues todavía dificulta un poquito más ver los resultados ¿no? pero obviamente que hay métricas entonces eso también pudiera ser un inhibidor de cómo vemos las relaciones públicas sí creo y por supuesto Francisco que muy probablemente lo que estamos viviendo ahora le dé un impulso nuevo a las relaciones públicas hoy la gente las relaciones públicas nos ayudan a comunicar o a mejor comunicar las relaciones públicas son el para qué de la comunicación ayudan al marketing a vender entonces sí pudiera ser que en este momento las relaciones públicas pudieran tener un espacio para mostrarse ¿no? Edith tengo una consulta a mí me deja siempre la inquietud y conversábamos el otro día con una amiga también de está ella en Guadalajara la Valeria Padilla que trabaja en marketing en México ahí una chica yo siempre pienso al estar tan cerca de un vecino como Estados Unidos donde las PR son súper centrales en muchas compañías y hay mucha mucha inversión respecto de eso hay publicaciones está PR Week está la PRSA o sea hay una una industria de las relaciones públicas esa sensación de tener un vecino con ese nivel de la profesión no chorrea hacia México con la misma intensidad en las compañías mexicanas fíjate que curiosamente no ellos trabajan otro modelo de relaciones públicas pero yo hace ya algunos años algunas personas sobre todo de aquí de la frontera pertenecen a algún organismo un colega pertenece a una asociación de relacionistas públicos que hay aquí en San Diego California que tiene presencia a nivel nacional hace unos años que él ya forma parte de ellos y entonces es una primera forma de ha sido una de las primeras formas de conectarnos con ellos creo yo que en México si bien es cierto que hay estados muy avanzados como puede ser Jalisco la ciudad de México Nuevo León habemos otros estados que estamos en crecimiento en las relaciones públicas en Baja California se hace pero quizá ahora se están impulsando un poco más en comparación a años anteriores la persona de relaciones públicas se le llamaba quizá comunicación y considero yo que en el momento que empezamos con la globalización en el caso de México empieza a haber esa necesidad más fuerte porque dejamos de ser empresas locales para ser empresas globales por el solo hecho de tener una página web por ejemplo hoy las compañías ya no están compitiendo con la empresa de enfrente sino con las compañías en todo el mundo yo soy proveedor por ejemplo aquí hay una figura jurídica que se llama industria maquiladora o el programa de maquila y si yo quiero ser proveedor de la industria ya no soy una empresa local estoy compitiendo con alguien de China estoy compitiendo con alguien de la India ¿por qué? porque por el hecho de tener una página web me pueden pedir un presupuesto a mí como a la gente que está en otros países ¿no? Edith me da la impresión que cuando hablamos de relaciones públicas siempre consideramos a estas PR desde la organización pública desde la institución del Estado o desde alguna gran compañía ¿te ha tocado a ti la experiencia del PR pero en la pequeña y mediana empresa hasta dónde el PR puede entrar en estos segmentos que son están mucho más estrechos en términos económicos que a lo mejor lo táctico la orientación a la venta o el marketing de corto plazo es más relevante ¿dónde cómo el PR entra a hacer como dices tú tangibilizar su aporte en un tipo de compañía pequeñita familiar PYME que por ahí vean las relaciones públicas tal vez como una cuestión innecesaria porque el tipo quiere tal vez vender corto plazo y la comunicación y todo eso por ahí está en un nivel no sé en un umbral muy bajo de conocimiento tal vez o de utilidad ¿te ha tocado esa experiencia con PYME? Sí, por supuesto mira Francisco yo pienso que una empresa debe de tener a una persona de relaciones públicas a partir de tener 10 empleados 10 colaboradores ¿por qué? porque cuando eres menos de 10 te voy a decir porque cuando eres menos de 10 tú como dueño de una empresa puedes ir a un organismo empresarial representando a tu empresa puedes ir al coctel puedes ir pero cuando tú ya pasas de 10 colaboradores y llega un momento en el que tú estás pendiente si se va a hacer la declaración anual ante el el Ministerio de Hacienda que nosotros le llamamos Secretaría o si tenemos que pagarle al Seguro Social entonces tú cuando tienes que administrar a tu equipo entonces tú dices o me voy al evento o me quedo en la empresa yo tuve la y por eso es en base a eso y porque lo he vivido yo colaboré yo he estado en la parte de promoción y de relaciones públicas en el área del gobierno en el área de desarrollo económico que es la promoción de la inversión y el contacto nosotros le llamamos maquiladoras pero son fábricas pudiera ser el equivalente así es y la otra es después yo fui a colaborar a una a una mediana a una pequeña mediana empresa su dueña es una mujer que con muchísima experiencia de más de 20 años en el sector de la industria y sí creo que sabes que se necesita mucho la creatividad Francisco y te voy a poner un ejemplo nosotros recibimos la invitación para ir a una convención nacional de la asociación de la industria maquiladora en la ciudad de México y la persona que nos invitó que a ellas las habían contratado para organizar la convención nos dijo que nos invitaba pero que fuera el directorio con un revistero un revistero es un pequeño no sé como un lugar donde se puedes poner como revistas no sé pero muy pequeño y yo le dije que el directorio como es tiene ocho secciones pues no iba a ser fácil de dejarlo allí y pues tú revísalo le dije que pensaba yo que necesitábamos un espacio o que dice lo que no quiero es que me tomen mucho espacio no te preocupes le dije déjame pensar qué podemos hacer y lo primero que hice obviamente no fue contestar el correo sino levantar el teléfono y eso es bien importante e identificarme y decirle hola soy fulana de tal y te hablo de tal empresa para que me identificara para que sintiera esa cercanía y platiqué yo con la dueña y le dije fíjate que si nos dan el espacio nos dan un revistero le dije pero pues yo creo que un revistero no aparte la gente no se va a parar y ahí te no le dije necesitamos y dijo sí déjame pensar y en eso estuvimos y dice ya sé que vamos a hacer un counter que es como una especie de pudiera ser como un bar por decirlo y que fuera el logo de la empresa pues para que tuviéramos presencia de marca entonces yo negocié y platiqué con ellos y les dije que queríamos ser una especie de patrocinadores que en el directorio nosotros le íbamos a dar un espacio nosotros llevamos el directorio acerca de más de 800 maquiladoras en el estado que hay y vamos puerta por puerta a entregarlo le dije y te voy a te voy a hacer una parte promocional le dije yo y voy a enviar correos y vamos a decir que vamos a venir aquí etcétera yo lo que hice fue un intercambio y llegamos y nuestra primera gran sorpresa fue que en el en la parte que se pone de atrás de la conferencia de prensa estaba el logo del directorio de la industria maquiladora para nosotros fue un entre muchos otros obviamente pero para nosotros como pyme pues era un gran logro y esa es la la proyección que pueden llegar a tener las relaciones públicas y si nos está escuchando alguien que tiene una pyme es la creatividad es ser creativos y ver qué alcance y que con los pocos recursos que uno tenga qué más se puede hacer y mucho tiene que ver la interacción el conectarse con el otro y ha sido una relación yo ya dejé de colaborar para la empresa yo ahora colaboro indirectamente de hecho estamos organizando un evento online para ahora para noviembre para festejar el 20 aniversario del directorio pero ha sido una relación que ha seguido creciendo entonces ya tienen otros convenios etcétera pero creo yo que la creatividad tiene mucho que ver independientemente del dinero que uno pueda tener como opine correcto esa creatividad antes que eso está una actitud esa actitud de salir a enfrentar un problema resolverlo y tener esa genialidad de jugar o hacer un pase inesperado que claro sorprende finalmente porque tiene que haber una disposición tuya como creativa porque como dices tú un PR también tiene que ser muy creativo en eso te lo consejo plenamente esa capacidad creativa de resolución de problemas de desatar nudos es algo que tú crees que ha formado parte de tu de tu identidad antes de la disciplina o tú crees que se fue desarrollando con el paso del tiempo y fíjate que de broma se dice que a veces las personas de relaciones públicas somos como los bomberos llegamos a apagar los incendios ahorita me recordé esa expresión fíjate que es quizá Francisco si tiene que ver algo y hoy platicaba con Araceli Ramos que es la directora de promoción y relaciones públicas de Tequila Cuervo este que ella trae un proyecto bien interesante para Mundo Cuervo y la 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 entrevisté por así decirlo charlamos para un espacio que yo tengo de tiempo de relaciones públicas y hablábamos de que las relaciones públicas nos apasionan y que yo le digo que es como yo lo traigo en el ADN de mi piel así así lo siento yo y quizá tiene que ver con algo personal fíjate que yo quise estudiar la carrera de de relaciones internacionales pero aquí no había en mi ciudad y para mí era difícil trasladarme entonces platicando con mi maestra de de en la preparatoria me dijo que lo más que ella consideraba que era parecido era me dice que estudies la licenciatura en derecho yo fui y la estudié pero y y y yo soy una carrera que me gustó la ejercí 6 años y a mí me gusta mucho leer y entonces yo la verdad que estaba feliz pero dicen que lo que buscas te está buscando y entonces me habló una amiga y me dijo oye fíjate que hay una primero me dijo hay un este hay un un diplomado en derecho económico y maquiladoras y y fui y me inscribí y lo tomé y después oye fíjate me dice mi amiga que este que hay una especialidad en administración internacional quieres ir y le dije ah pues sí y esa fue la entrada porque yo después fui a trabajar a la secretaría de desarrollo económico del gobierno del estado al área de promoción y ahí yo me di cuenta que a veces aunque trabajes para el gobierno también tenías que usar tu creatividad y tenías que usar mucho el vincularte con las personas yo me tocó viajar a Monterrey y a Ciudad Juárez porque me tocaba la promoción del proveedor nacional para ser incorporada a estas empresas y entonces ahí te das cuenta como el hecho de trabajar con lo que te dan pero que tú que tú des resultados ahí empieza esa visión y después yo me voy a trabajar a una empresa que inició siendo una una pyme y que hoy es una empresa muy grande trabajé seis años curiosamente exportación haciendo pedimentos de exportación pero después cubro varias áreas que era la de mercadotecnia de relaciones públicas ventas atención a clientes me fui a visitar a los clientes exportábamos tomate entonces tuve mucho contacto con los productores de tomate me iba a los ranchos con ellos muchas cosas yo las proponía y no es el hecho de decir o sea yo no es que te tienes que mover ahí tenía que haber clientes y qué tenías que hacer ir y tocarles la puerta conocerlos acercarte a ellos que sepan que detrás de unos documentos y de un teléfono había seres humanos entonces creo que por ahí empieza para mí esa parte de la creatividad y sobre todo el de empezar a visualizar Francisco que a veces hay cosas más allá de nuestros ojos que no vemos y que podemos hacer en beneficio de la empresa exacto Edith después de todo este tiempo ¿cómo definirías todas las relaciones públicas? ¿cuál es tu síntesis personal? hay un concepto que tiene acuñado el portal rrpp.net o algo así es un portal argentino y siempre yo tomo ese concepto que ellos tienen se me hace lo más acercado a lo que nosotros hacemos y habla que dice que es una acción de comunicación estratégica comunicar estratégicamente es vincular a la marca o a las personas con su entorno y eso te permite construir o te permite establecer o mantener vínculos o relaciones de largo plazo y en ambos sentidos ¿no? y te habla y te dicen que tiene que ser que te permite informar las relaciones públicas informamos porque son escuchadas como una noticia no como una venta por ejemplo escuchamos porque nosotros requerimos escuchar a nuestro a nuestro a nuestro público no es decir voy a hacer este evento porque a mí me nace hacerlo no ¿qué es lo que está necesitando tu público? y eso lo sabemos desde antes lo sabemos desde hace 10 años que estábamos que se intensificara más eso de las redes sociales generar consenso ¿qué quiere decir esto? pues que nosotros no podemos enemistarnos en alguna ocasión a veces me invitan a dar pláticas en la universidad y una alumna me preguntaba oiga Edith dice ¿y cómo usted sabe si a alguien le va a caer bien o le va a caer mal? le digo es que en la vida no podemos ir si alguien me cae bien o alguien me cae mal le digo nosotros como relacionistas públicos interactuamos primero le dije con una serie de profesionistas muy diferentes a nosotros contadores abogados le digo gente profesionales del turismo ingenieros arquitectos le dije contadores etcétera le dije yo entonces no puedes o sea tú tienes que hacer un equilibrio y te tienes que preparar tienes que construir tus relaciones generar fidelidad que la gente voltee a ver a tu marca pero bajo obviamente bajo estándares éticos porque tenemos que dar algo que es real y más en esta ahora que estamos viviendo en la hipertransparencia y esta fidelidad y este generar consensos también implican en todas las acciones que hagas presentes o futuras tú haces todo eso porque tú a lo mejor hoy vas a hacer algo o mañana vas a hacer alguna actividad y tú no puedes ir tres minutos antes a decirle oye me puedes hacer este favor tú tienes que construir relaciones sí Edith en todos estos años y tu tiempo trabajando en esta actividad ¿cuál ha sido para ti el proyecto que más satisfactorio te ha provocado? ¿qué proyecto te has dicho tú qué bueno quedó esto? a lo mejor iré inesperado pero ¿algún proyecto que tú recuerdes con cariño? fíjate que nunca me había hecho esa 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 pregunta ¿no? porque sí yo soy una persona que siempre en cada proyecto yo 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 doy más de lo que me piden y yo como decimos en México me me muero en la raya así soy yo y si hay que mover una silla yo soy la que voy y la muevo si hay que bajar una cortina yo voy y la muevo porque al final del día así es esto de las relaciones públicas no es por el hecho de que ah eres la la que coordina o estoy yo aquí sentada uno se mueve está preguntando que la gente esté bien yo que cada uno en su en su área tiene su su grado de de satisfacción para mí yo creo que no sé creo que pudiera ser en una compañía que trabajé seis años y que y que hice muchos avances en esa compañía de ver que como no había ningún departamento de como tal de atención al cliente de ventas y mercadotecnia y formarlo dejar todo por escrito porque lo dejé documentado y y que el dueño todavía me encuentro con él en los eventos y tener la amistad de él esa es una satisfacción muy grande que yo tengo creo yo que pero adelante no por favor termina que tengo otra pregunta a partir de que se desprende de esa dale por favor ajá y entonces esa es la satisfacción más grande pero a lo mejor cada una tiene en su sector cuando llego al directorio creo que también tengo muchas satisfacciones ese ese conectar al directorio con un este con un este un organismo a nivel nacional y que ellos por supuesto que yo no hice más que ir y poner una una semillita porque ellos ya venían nada más faltaba ese enlace el enlace ya está hecho y ellos han crecido mucho en la alianza eso también me llena de satisfacción porque ahí están los resultados y es una empresa que que cada día es reconocida en el sector su dueña es una mujer que que muy dedicada muy comprometida y entonces poner haber puesto esa semillita para mí es es ha sido vital y hoy por supuesto Francisco estoy trabajando en mi propia empresa en mi propia empresa de consultoría y hoy tengo un reto porque esto no se hace de la noche a la mañana lleva un tiempo este posicionarla ¿no? y has dejado otra semillita porque además tienes un libro un texto que que está ahí que es material de consulta que reunirá probablemente mucho de tu experiencia ¿cómo se te ocurrió lo del libro? ¿en qué momento tú dijiste debo dejarte timón de algo quiero a lo mejor no voy a poder estar presente en todas partes pero quiero que este libro circule porque ahí hay algo interesante ¿cómo se te ocurrió esa idea? fíjate que esa idea me surge porque yo a comparación de otros pero así es la vida es así yo mi preparación yo me forjé como relacionista público en la práctica yo yo soy yo así me formé yo siempre bromeaba pero a mí un día mi jefe me habló cuando yo inicié en mi primer trabajo en el área de promoción y me dijo Edith vamos a organizar una reunión con todos los organismos empresariales cítalos va a ser tal día a tal hora orgánizalos o sea él no me dijo dónde voy a a buscar los teléfonos y en ese tiempo lo mandábamos por fax no me dijo tienes que confirmar no me dijo ve lo de la cafetería o qué vamos a comer me dijo la reunión va a durar tanto tiempo y la práctica a mí me llevó y levantar el teléfono y llevar las invitaciones y terminando esa me dijo y ahora vamos a hacer una feria de alimentos me dijo y pues van a venir tantas gentes busca un espacio grande y pues fue lo mismo entonces yo me me forjé en la práctica entonces yo pensaba yo primero pensé que no había algo que a mí me ayudara como a prepararme y fue allí una primera idea y después escuché a Edith Pardo San Martín que ella es una mujer argentina que se dedica a temas de imagen y protocolo y entonces ella decía que había apoyado a su esposo en un curso de negociación y que al final del curso de negociación alguien se acercó y le dijo pues ya me enseñaste las técnicas y todo pero ¿qué hay detrás de las personas que hacen una negociación? y yo dije ¿qué hay detrás de las personas que hacemos relaciones y entonces me surge la idea de hacer un libro en el que yo sugiero que nos tenemos que preparar y empiezo desde la parte intrapersonal desde las creencias que tengo desde mi inteligencia emocional cómo hemos crecido o cómo hemos ido nosotros creciendo con ciertas ciertas ideas que a veces nos inhiben crecer nos inhiben relacionarnos entonces ya después me voy a la parte de la externa la parte externa de las relaciones y cómo las habilidades sociales son un gran aliado porque muchas gentes creen que a veces las relaciones públicas son muy caras dicen ¿cómo voy a contratar a alguien? bueno empieza por algo muy pequeño con tus habilidades sociales impústate desde presentarte que es una habilidad social la negociación el tomar la iniciativa por ejemplo yo hablo de 19 más o menos relacionadas a la parte esta de las relaciones públicas y después me voy a la parte online y en la parte online pues también cómo es presentarte en las redes sociales yo siempre hago la analogía que es bueno en México cuando cumples 15 años haces una gran fiesta y entonces llevas tu mejor vestido vas de vestido largo la quinceañera y llevas tu mejor arreglo etcétera entonces para presentarnos en las redes sociales pues debemos de ir sobre todo si la queremos ver desde el punto de vista profesional tenemos que ir bien preparados para hacerlo y Cristina Zed habla de un código de cultura digital que habla de la flexibilidad de la solidaridad y que yo lo comparto allí y también comparto mi experiencia de cómo yo a mí me llevó ocho años comprender las redes sociales y esa es parte de lo que yo de lo que yo comparto en el libro y tengo nueve invitados que nos comparten cómo ellos han aprovechado las relaciones públicas para su profesión correcto Edith en este en este tiempo también tú dices te tardó un par de años comprender las redes sociales hoy día eres bastante protagonista tienes tienes una iniciativa en redes sociales que conversas tú de comunicaciones se llama ¿cuál es el nombre? perdón tiempo de de relaciones públicas tiempo de ERP tiempo de ERP lo voy a mencionar que te dé la publicación porque tú conversas con personas y está muy bueno también que la gente que sigue esta cuenta que tengo yo sepa y vaya teniendo información de otros contextos así que lo voy a señalar en las publicaciones ¿por qué te tardó tanto tiempo comprender este mundo digital? ¿dónde estuvo la dificultad principal? Creo yo bueno y lo que te voy a platicar estoy segura que nos ha pasado a los que nos están escuchando yo recuerdo que cuando en el 2010 abrí mi Facebook yo le dije a mi hija me lo empezó a abrir ella y ella me dijo hay la posibilidad de que lo tengas privado y lo primero que le dije ponlo privado y yo dije no, no quiero que nadie me vea y entonces o sea yo así detrás y ya pasó el yo creo que eso sería principios del 2010 pero como en abril mayo una amiga me dijo ay yo estoy en Facebook me dijo le dije sí vine conmigo y le dije ya lo quiero hacer público porque dije a la primera que le voy a decir que sea mi amiga es a ella así pensé y sí y empecé pero empecé de cero y curiosamente otro error que yo cometí fue que abrí todas las redes al mismo tiempo pero en el camino yo he ido aprendiendo que cada red social tiene su 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 naturaleza su esencia he ido conociendo el texto a través de los textos conoces a las personas entonces a mí me da mucha risa y se los digo porque en la vida en algún momento estoy segura que uno se tiene que reír de uno o sea yo me acuerdo que hay gente que dice en Twitter estoy celebrando 11 años de estar en Twitter y yo iba a ver mi Twitter y dije yo tengo dos años en Twitter o sea es que yo llegué tarde se puede decir y quizá fue porque soy un poco cautelosa aunque cautelosa y a veces me decido y digo lo vamos a hacer ¿no? y quise como ir preparada no quise quise saber para qué era cada red Francisco para y sobre todo el tema porque yo me acuerdo que en un principio la primera cosa que yo debía haber escrito en Facebook puse una frase relacionada con la política y mi amiga me dijo Edith de eso se va a tratar Facebook ay le dije estoy probando le dije pues claro que no sabía ella porque ya tenía más tiempo no después aprendí que tú podías generar una conversación del tema que tú quisieras entonces yo por eso hace el año antepasado fui a Mexicali que es una ciudad que está aquí cerca que es la capital del estado de Baja California y me decía un empresario fui a un grupo de empresarios a darle una plática y me decía Edith es que yo no quiero estar en las redes sociales porque tal que tal si me vuelvo Trending Topic y le dije no le dije tú habla de tu tema a ver de qué es tu negocio es tal ah pues de eso habla y eso fue lo que yo he ido aprendiendo y ahora yo tengo yo platico en cada red de una manera diferente porque hoy sé que cada red tiene un objetivo diferente correcto Edith Marco Pucci que es académico y director de la carrera de Relaciones Públicas acá en una institución llamada en Viña del Mar él pregunta dice primero te manda muchos saludos y dice ¿dónde está la diferencia o el aporte de valor de las relaciones públicas respecto de otras disciplinas de la comunicación? Yo creo que primero le quiero contestar con un ejemplo estuve platicando con María del Carmen Po ella es argentina y la escuché en una charla y ella decía en un evento dice tú puedes contratar dice al que va a ser el operativo del evento y te va a mover las sillas y te va a colocar las flores y todo pero un relacionista público va a ser el cerebro dice va a ser el que va a saber cómo va a transmitir a la marca cómo va a presentar a la marca para qué va a presentar a la marca y va a ir buscando un objetivo que al final pudiera ser vender pudiera ser presencia de marca pero el que idea todo eso es el relacionista público y creo yo que por allí va yo estoy organizando un evento ahora para mediados de noviembre y y hemos estado con muchas sobre quiénes iban a ser los invitados y entonces de repente decimos no pues invita a fulanito y lo primero que como relaciones públicas dije a ver vamos a invitar a alguien primero que no sea de un círculo muy cercano sino alguien que es que esté en una que haya estado en negociaciones más arriba para que nos dé una perspectiva global qué es lo que queremos queremos mostrar a esta marca como una empresa que mira globalmente la situación y sobre todo aquí en México que la industria ha estado muy afectada la industria de la construcción bajó de acuerdo a los datos del INEGI bajó enormemente lo que ha sido la parte de la industria de la de exportación también entonces tenemos que mostrar una marca primero que piensa globalmente y segundo que aporta valor y yo creo que la diferencia es esta es el generar un un escenario benéfico para la marca para encantar a quienes nos ve y a quien nos escucha Edith bajo esa premisa pareciera ser que este tipo de comunicación está bastante alejada o se alejaría mucho más de que algún día seamos reemplazados por robots porque me hablas de sensibilidad me hablas de imaginación me hablas de creatividad me hablas de diseño estratégico me hablas de previsión de escenario me hablas de pensar ¿tú sientes que esta disciplina de las comunicaciones va a ser de esas que probablemente no sea reemplazada por un robot en algún momento? Mira hay tantas opiniones actualmente o sea yo lo escucho y de hecho ayer ayer en la mañana estaba viendo una nota donde allá hay un robot y ya se están haciendo las pruebas de un robot en un casillero los productos y se habla que en alguna ciudad de Estados Unidos se está haciendo la prueba de que un taxi ya es manejado sin una persona la familia va atrás o la persona va atrás y ya no lleva al ayudante sino que el carro va solo ¿no? Exacto El otro día decía una doctora peruana Marita se llama y decía una frase que me encantó y decía que el distanciamiento social no nos permita perder el distanciamiento relacional las relaciones yo he escuchado yo lo estamos viviendo ahora que todo es digital y te mando un abrazo virtual y nos conectamos vía las redes sociales pero platico yo con otras personas que nos dedicamos que se dedican también a las relaciones públicas como yo y dice Edith es que estamos esperando que ya llegue marzo del próximo año y que ya porque ya queremos porque para nosotros el contacto con las personas es muy importante ¿no? Entonces yo creo que hay diferentes opiniones yo sí creo que para el caso de las relaciones públicas la cercanía sí tiene un significado muy importante es ver el ver a los ojos el conocer tu expresión que nunca te puedo escribir o les puedo escribir a mis clientes pero nunca esa mano en el hombro por ejemplo ¿no? es cerrarte el ojo y decirte estoy contigo dime qué se te ofrece qué necesitas cómo te puedo ayudar creo que eso sí es muy necesario ¿no? Correcto bueno las relaciones públicas bajo esa lógica serían consustanciales al ser humano porque hemos vivido siempre en relación con otros y a lo mejor estas relaciones públicas lo que ha hecho es ponerle detrás una teoría una serie de artefactos para poder comprender finalmente algo tan simple como que es el que dos personas estén relacionándose en algún lugar le pusimos los objetivos le pusimos las métricas le pusimos muchas cosas pero las relaciones públicas van en una cuestión muy humana finalmente entonces esto es relaciones con otras personas y esa relación con otros aun cuando haya un distanciamiento como decía la persona de Perú efectivamente eso nos puede significar que no nos dejemos de encontrar de estar de conocer en ese sentido es como una disciplina bien ética en el fondo está procurando finalmente igual que las personas se encuentren se miren se toquen como dices tú esa sensibilidad respecto del otro la empatía también como un recurso central central de ponerse en la posición del otro y operar desde el otro está muy bonito eso requiere de una sensibilidad de una flor de piel esa capacidad de relacionarse con otros como lo estamos haciendo tú y yo ahora las redes sociales o la tecnología primitiva que yo te haya encontrado por ahí y que tú hayas visto la cuenta y que estemos conversando y que tú converses con mucha gente de otras partes que es fantástica en el fondo esto se aceleró para bien en ese sentido ¿cierto? así es Francisco y yo creo que hay que ver esto también como una oportunidad entre tanto podemos reunirnos hay una una estadística a hasta julio del 2020 de We Are Social y Hot Suite que habla de que el 51% de la población están en las redes sociales esto es un 3.049 3.050 mil millones de personas Facebook lidera la red social con cerca de 2.603 millones de usuarios Instagram 1.082 millones YouTube tiene cerca de 2.200 millones Whatsapp la mensajería instantánea tiene 2.000 millones LinkedIn que es una que es de relaciones profesionales tiene 720 y Twitter tiene cerca de 326 millones entonces debemos de aprovechar si ahorita no podemos estar físicamente y profesionalmente yo requiero contactarme con las personas podemos aprovechar las redes sociales por supuesto y que sea una manera de conectarnos como el ejemplo que tú habías puesto tú me escribiste yo ya te seguía por Twitter y nos pusimos de acuerdo perdón hoy las entrevistas de trabajo están siendo a través de 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 las diferentes plataformas por ejemplo todas las reuniones están siendo a través de las plataformas nada más no nos olvidemos que así como es en el offline es en el online la vestimenta los modales este cuidar todo lo que es este como una reunión normal llevar tu minuta hacer tus apuntes etcétera entonces podemos aprovechar también esta virtualidad sin duda Edith mira ha pasado el tiempo volando ya probablemente nos queden cinco minutos para que Instagram después se corte y nos envíe al negro al espacio al espacio yo quiero agradecerte tu tiempo tu disponibilidad re valioso conversar con personas que han desarrollado una trayectoria y que han venido incorporando en ese paso por la vida diferentes tipos de experiencias porque ya eres capaz de finalmente integrarlo y operar o anticiparte a situaciones que tal vez cuando uno es más novato le cuestan más porque le falta ese horizonte y esas líneas de fuga esas perspectivas que una mujer ya con tu experiencia tiene ¿hay alguna algún reto futuro Edith que te estás planteando ahora? ¿qué viene ahora? ¿cuál es la nueva Edith 2.6? Fíjate que estoy escribiendo un segundo libro que voy en coautoría con la maestra Mariela Pérez Chavarría que es una maestra emérita del Teca Montarrey eso es ese es un proyecto que ya está caminando yo estoy escribiendo algo por allí muy personal relacionado sí está muy con la parte de las relaciones y que muchas veces a las personas sobre todo a las mujeres a veces ahí sí tenemos ciertos inhibidores por ahí estoy escribiendo algo y viene para mí un poco terminar 2019 terminando de reflexionar algunas cosas el 2021 viene con el cliente que ya estamos trabajando una estrategia para 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 2021 de cómo vamos a trabajar este próximo año y y con otro cliente que estamos también platicando como qué otras cosas podemos hacer aparte de lo que ya hemos hecho y eso es un poco lo que viene para mí pero viene mucho mucho reflexionar sobre sobre lo que quiero sobre lo que deseo de aquí en adelante y muy segura de que de que de sobre todo de de que voy a lograr algo Francisco si soy perseverante porque si me quedo sentada lo más probable es que no logre nada entonces estoy estoy reescribiendo mi misión de vida que tienen que está muy relacionada con mi vida personal mi esposo acaba de cumplir un año que falleció que ha sido un reto muy grande en mi vida yo presentaba mi libro el 6 de diciembre y mi esposo falleció el 5 de octubre dos meses antes pero es un desafío que yo asumí es un reto que yo asumí y que me ha permitido comprender otras áreas de la vida y seguir creciendo y seguir aportando y seguir apostando por lo que viene bueno seguiremos en contacto Edith yo quiero agradecer tu tiempo tu disposición que nos hayas ilustrado en tu recorrido profesional en tus experiencias que nos cuentes un poquito tu sensación de la disciplina los escenarios que se vienen este periodo de reflexión que has tenido para ir de cantando y ordenando los cajoncitos pensando en el siguiente año así que muchas gracias por compartir tu tiempo con quienes han estado hoy día este video queda colgado en el mismo IGTV de Instagram pero también yo después lo comparto en un canal de YouTube para que ya mis alumnos u otras personas puedan usarlo como material porque en cada palabra y relato hay alguna cosita que uno desde ahí desprende alguna derivada para comprender lo que ha sido tu trabajo en esta disciplina tan bonita así que muchas gracias Edith por este tiempo por acompañarnos en este lunes y te deseo lo mejor seguiremos conversando y muchas gracias Edith gracias a ti Francisco mi gratitud siempre y gracias a quienes estuvieron acompañándonos por esta invitación muchas gracias que estés muy bien Edith muchas gracias igualmente Francisco Edith Verdejo gracias Edith Verdejo nos acompañó esta tarde desde Tijuana México relacionadora pública trabajando en organismos públicos privados que se dio y ahora pensando en 2021 así que muchas gracias por haber estado en este coronizados de 12 de octubre y nos vemos en un un saludo